Todo por la Revolución fue el título de la gala que rememora el aniversario de la asociación que agrupa al campesinado cubano. Cienfuegos mereció la sede de las actividades centrales por sus resultados destacados a nivel de país. El grupo Cumanay fue el encargado de acompañar a los solistas que amenizaron con tonadas campesinas. Se sumaron también poetas y narradores orales como Alberto Vega Falcón y Jorge Sosa con cuentos en décimas. El punto cubano no faltó. La Casa de Cultura Cienfueguera Benjamín Duarte presentó al proyecto Danzaré que rescata lo más genuino de las tradiciones campesinas en los más pequeños. Participaron también Mariachis Los Reyes, reconocida agrupación que defiende las tradiciones mexicanas. El espacio fue propicio para recordar al trovador cienfueguero Lázaro García, autor del tema identificativo de Palmas y Cañas. Es así que la Casa de la Música de Legren, otrora Cine Prado, fue testigo de una celebración que concluyó con el compromiso de los anapistas de todo el país a producir más y cumplir con los encargos sociales que les corresponden. Alí en Armas Enríguez, no disurro. Estoy pensando. Gracias. Gracias. Gracias.